Un lorito de vera paz Si te vas con tu voz, se va a poder, ya verás, ya verás Si te vas con tu voz, se va a poder, ya verás, ya verás Un lorito de vera paz Un puestín, ese gran corazón Un malito, un canto, un canto, un canto Y la pobreza es mayor Ay, lorita, déjame Ay, lorita, sí, te decía, lorito Ay, lorito, sí, quédeme un poquitito Que me muero de amor Del canico que pongo, si tú no me das Si te vas con tu voz, se va a poder, ya verás, ya verás Si te vas con tu voz, se va a poder, ya verás, ya verás